bueno ahora sí la parte 2 vamos a probar estos que tengo la entrega de los sabores aunque los leí en el coso quiero saber cómo serán de ricos o si serán feos bueno corte bueno voy a agarrar uno aleatorio y es este blanco voy a ver cuál es por lo que veo creo que es el de coco lo voy a probar no me cojo esto sobre monera con razón lo sentía ha sido está bueno voy a ser tachado de que me tocó está ya lo marqué vamos a probar el semindo que es ay no esto qué es me tocó banana split que más que banana split parece vómito de orangután cuál es buenísimo bueno vamos a ver qué salga otro uy este es todo violeta creo que es o english raspberry o grape english raspberry de uva no tiene nada cuarto y este es todo como naranjita con un puntito parece parece que es mango o pichifrut no sé ahora queda uno que este sí lo elijo yo este que es blueberry es guap en el está bueno baile extra le meto uno más porque si está bueno este ya lo comí este también este tiene muchos puntitos este es o peachy pie o el passion fruit peachy pie bueno esto lo voy comiendo yo no le voy a subir video voy a hacer video cuando pruebe todo si bueno chau